muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mi blog donde hay recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaja regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos con una nueva tanda de cupones de la mano de aliexpress en la descripción del vídeo como siempre os voy a dejar un enlace que os va a llevar directamente hasta aquí código promocional destacado ahorro más en tu próximo pedido sólo para usuarios participantes vale estos cupones no son aplicables a los productos que vamos a tener por aquí debajo que como veis pues son bastantes productos vale así que echarles un vistazo y a continuación lo que vamos a hacer va a ser ver las condiciones y estaba en inglés pero bueno por lo traducido al español y más o menos se entiende vale también nos complace compartir códigos promocionales con usted obtenga 3 7 12 16 y 25 dólares en pedidos superiores a 25 50 80 130 y 200 dólares los códigos promocionales son estos que son los mismos que tenéis en pantalla válidos hasta el 1 de enero hay tiempo los cupones de la página destino está sólo disponible para productos seleccionados en la página de destino es decir esto de aquí y los siguientes países no están disponibles no están disponibles para españa vale pero es cierto pues que para el resto del mundo pues si os valdría vale y bueno pues poquito más que añadir la verdad echarle un vistazo porque pues pueden ser cupones muy interesantes vale y nada más que añadir simplemente si te ha gustado el vídeo pues te animo a que dejes un like no olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós